Faltando 48 horas para ceñirse la banda presidencial, el presidente electo continúa sus contactos con el sector empresarial a un ritmo acelerado. El primer encuentro que sostuvo este lunes tuvo lugar en Viamar, importadores de los vehículos Ford. Mejía conversó con sus propietarios, los hermanos Villanueva. Fue a su salida de este encuentro cuando dejó clara su voluntad de sustituir a peledeístas por reformistas de la administración pública, aunque sean eficientes en sus puestos. Mis capacitados peledeístas sustituirán los capacitados o incapacitados peledeístas. Eso sí, no los vamos a dejar ahí. ¿Usted quiere que los dejemos los peledeístas? No, yo no. Presidente, yo no los voy a dejar a los incapacitados peledeístas. Ante la petición de tolerancia que le hiciera el presidente saliente, Mejía dice que el mandatario carece de esta. La cosa es que él no lo entendió nunca. Él no entendió. No logró gobernabilidad porque no tenga tolerancia. Eso es lo que me ha caracterizado y por eso yo uniré al PRD. Y voy a unir al pueblo dominicano con el partido reformista que lo hemos hecho, logrado y con ellos mismos también que lograremos gobernabilidad. Sin retaliación. Sin retaliación. Yo no creo en eso. Dejó entender que pagará compromisos de este gobierno. Si yo aprendiera de los peledeístas, la deuda vieja la dejo poner vieja y la nueva la dejo poner vieja. ¿Qué significa que usted debería compromisos de este gobierno revisándolo previamente? Tiene que ser. Tiene que ser. El Estado es el que cumplir. Y para definir lo que hará con los apagones, utilizó una frase muy suya. Voy a agarrar a la corporación por el pichirí. ¡Pran! Desde aquí se dirigió un poco más hacia el norte. Volvió a reunirse con Rafael Perelló, presidente de Industrias Banilejas. Esta es la segunda visita que realiza a la empresa. Siempre acompañado de Frank Guerrero Prats, próximo gobernador del Banco Central, el presidente electo visitó Mercasit, la antigua sociedad industrial dominicana. A este recorrido se unió la presidenta electa Milagros Ortiz Bosch. Los industriales José Miguel y Roberto Bonetti le guiaron junto a otros ejecutivos por las instalaciones donde son procesados los productos insignes de la empresa. Le fue mostrado de cerca el proceso de empaque y despacho de mercancías. También tuvo acceso a lugares donde se instalan nuevas líneas de producción. En el comedor de empleados, el binomio que ocupará el poder ejecutivo dedicó un momento a conversar con algunos. Las bromas estuvieron presentes. Carlos Alonso, Noticias Supercanal.